Y después de 23 años del ataque terrorista que cambiaría el rumbo de la historia de Estados Unidos, los fiscales llegan a un acuerdo de culpabilidad con tres de los sospechosos de haber perpetrado el atentado a las Torres Gemelas, desatando polémica entre sobrevivientes y familiares de las víctimas. Pasamos a Nueva York con Ángela González. Después de 23 años y múltiples tropiezos por casos de tortura, la pandemia y la renuncia de jueces, el gobierno de Estados Unidos y luego de 27 meses de negociaciones alcanzó un acuerdo de culpabilidad con Khalid Sheikh Mohammed, Khalid Bin y Mustafa al-Hawazawi, tres de los sospechosos de los ataques terroristas del 9-11, los más mortíferos en suelo estadounidense, quienes se encuentran detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Familiares de las víctimas recibieron una carta con el anuncio luego de que el Departamento de Defensa lo hizo público. Todos recibimos una carta del Departamento de Defensa, donde los líderes de organizaciones, como un servidor, hemos retornado la carta a nuestra comunidad, a nuestra convicción, para llegar a una finalidad en cuanto a este tedioso proceso. Se necesita fijar justicia. Quedan interrogantes si Arabia Saudita puede participar en cuanto a patrocinar a los terroristas, vinculados directamente con los ataques que tenemos en ese tiempo. Con el acuerdo, los acusados se enfrentan a una condena de cadena perpetua, evitando así la pena de muerte y un largo y complicado juicio. Las familias tendrán la opción de testificar en contra de esto sobre el impacto en sus vidas para que un jurado determine la sentencia. A partir de ahora, tendrán 45 días para enviar preguntas que los acusados deberán responder y los fiscales viajarán para reunirse con las familias y discutir este acuerdo. Lo que queremos es justicia, que se sepa toda la verdad. Si se llega a un acuerdo, por las condiciones de que estos terroristas puedan proveer toda la información disponible, porque el terror está vigente aún. El terror sigue viviendo con nosotros. Entonces nosotros tenemos que fijar todas las herramientas, tener toda la información correcta para combatir el terror. Los tres acusados aún se enfrentan a una audiencia de sentencia para el 2025, en donde las partes podrán presentar pruebas y esto podría conllevar a una condena de cadena perpetua, según expertos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.